¿Qué es el Ministerio TIC? Desde mi TIC tenemos una alianza con Te Protejo y detrás de Te Protejo está Red Papaz, que es toda la sociedad civil, un grupo de padres de familia que se ha preocupado de la mano con nosotros y hablar de los riesgos que hay en internet. Te Protejo es una iniciativa que nace con unos socios fundadores donde se incluye el Ministerio TIC, ICBF, la Policía Nacional, digamos, como apoyo a toda la operación de la línea, Fundación Telefónica y Red Papaz. Te Protejo básicamente se crea porque desde la mesa de trabajo de TIC a Infancia empezamos a detectar que los niños estaban siendo vulnerados en los entornos digitales por temas relacionados con pornografía infantil. Todos podemos ser héroes anónimos y salvar a muchos niños y niñas de la pornografía infantil. Trabajamos básicamente en dos líneas en el tema de la protección de los menores de 18 años cuando están en intermedio en otras plataformas TIC. La primera de ellas es la línea de prevención donde hemos trabajado desde el año 2008 con una mesa interinstitucional e intersectorial que es la mesa de TIC e Infancia, donde básicamente trabajamos con Estado, empresa privada y sociedad civil para promover el uso sano, seguro y constructivo de la tecnología. El apoyo que nos ha dado TIC Confío desde el principio en materia de difusión y en materia de articulación ha sido decisivo para que Te Protejo sea una experiencia exitosa. El ministerio creó desde hace varios años una estrategia que se llama TIC Confío y es para hablarle a los padres de familia, a los profesores, a los alumnos y en especial a los jóvenes y a los menores de edad de cuáles son esos riesgos que hay en internet y qué pueden hacer para empoderarse como ciudadanos, para tener muchos poderes digitales a la hora de navegar con precaución. Adicionalmente de esta mesa surge la segunda línea de acción que es más por el lado de mitigación donde somos administradores de la línea de denuncia www.teprotejo.org donde cualquier ciudadano puede reportar situaciones que afectan a los niños en los entornos digitales como el ciberacoso, el sexting, el grooming, la pornografía infantil y en general cualquier situación que los pueda vulnerar. Ahí mismo que alguien pone una denuncia por Te Protejo se activa, digamos, toda la ruta con la policía, se hace una investigación y las páginas que realmente estén relacionadas con pornografía infantil son denunciadas y nos mandan luego un listado para que los operadores los bloqueen. Entonces trabajamos articuladamente Te Protejo, que es la línea de denuncia, el MinTip y por supuesto Red Papaz juntos en contra de la pornografía infantil. Cualquier ciudadano puede ingresar en www.teprotejo.org y allí va a encontrar las diferentes categorías de denuncia que manejamos. Adicionalmente Te Protejo cuenta con un app gratuito para dispositivos móviles. A través de ese app cualquier persona puede descargar desde su tienda de aplicaciones el aplicativo y empezar a reportar desde su celular o desde cualquier tableta o dispositivo móvil. Básicamente ha sido una estrategia que ha marcado la diferencia en la región en este tema. ¡Gracias!